Los mercados europeos cuelgan el cartel de cerrado por vacaciones con avances. Un viernes con poco volumen de contratación que terminó en positivo en todos los parques. Londres y Lisboa registraron los mayores avances. El IBEX 35 en Madrid consolidó la barrera de los 8.500 puntos. París y Milán también acabaron con números verdes, aunque los expertos no bajan la guardia. Nuestro deseo también es que el año que viene los mercados estén un poco más tranquilos, más estables, aunque dudo seriamente que esto ocurra, porque tal y como ha sucedido este año, la crisis de la deuda continuará en 2012. El precio del petróleo empieza a anotar los eventuales problemas de suministro en Irán e Irak. Un barril de Brent se negocia 108 dólares con 13. El tipo Texas alcanza los 99 dólares con 89. Un euro se cambia por un dólar con 30,30.